La historia de esta jornada Pero si a esto tenemos que sumarle la edad Porque nuestros protagonistas de hoy son abuelos Entraron ya en la tercera edad Todo se complica mucho más En cualquier sociedad mínimamente organizada Personas de la tercera edad Tendrían el acompañamiento y el apoyo estatal Para no realizar más este tipo de trabajos Que vamos a mostrar en instantes Con este material Lo que queremos hacer es Más allá de mostrar Las precarias condiciones En las que sobrevive esta familia De 12 personas Lo que queremos es poner en relieve El enorme sacrificio y corazón Que tienen Juan Y del Pilar de Limpio Para llevar el plato de comida Cada día a su familia Esta es la historia Juan es el gay ¿Está bien para mí? La historia ¡Vamos! La vida agudizó sus sentidos para sacarle frutos a la tierra. La naturaleza les brindó sabiduría para identificar, en medio de tantos yuyos, cuáles son beneficiosos para la salud. Paralelo a esto, Don Juan saca fuerzas de flaqueza para realizar quizás uno de los trabajos más rechazados de los últimos tiempos. La jornada de Juan y del Pilar inicia muy temprano. Juan y del Pilar viven en una humilde vivienda en limpio. De los ocho hijos que tienen, dos viven en la casa. La menor acaba de cumplir 15 años y otra hija que a su vez tiene siete hijos menores. En total en la casa habitan 12 personas. La pareja sale de limpio con el primer ómnibus, el de las tres y media de la madrugada. Hace 20 años que Doña del Pilar vende pojañaná en la principal esquina de Villamorra. El trabajo no es nada fácil, según explica. Mientras, a metros nada más, su esposo, Don Juan, con sus 75 años, realiza una tarea difícil, rechazada incluso por la mayoría, limpia parabrisas, pero comenta que lo hace con todo respeto y que nunca tuvo problemas. Bueno al Pilar, se puso en la vida de la ciudad. Este jefe también en con los pocais, es que lo hace que vivimos en la ciudad. ¿Y fue de una ciudad que ven? En el año 35 años. ¿Eso fue de una ciudad de la ciudad? Sí, fue de una ciudad de la ciudad, pero a mi ciudad de la ciudad de la África de la calle, en el año 35 años. ¿Que la lluvia? Sí, por la ciudad de la ciudad de Guadalupe. No, 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 no. Entonces, a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado. ¿Años más de limpieza? A ver, 35 años. Una vez llevado guiso de pideos o de arroz, me llevó a... ¿Por dónde lo que te llevó? 10.500. ¿10.500? 11.000. 11.000. Me llevó a por aquí. ¡Jare! ¿Dónde te llevó a gaseosa? Gaseosa. ¿Dónde te llevó a gaseosa? 1.500. ¿14.000? ¿13.000, imaginas? ¿Otro gasto? A usted y... ¿Lleguen a otro gasto? 15.000, imaginas. 15.000, imaginas. Ah, pues, ¿are ve? Ah, pues, ¿are ve a desayunar? ¿Yogua o oreguerú? A una vez a Yogua, a Andarú era cocida a Yogua. ¿Ya 17.000 fuera, imaginas? Sí. 20.000. Ah, ¿tardes mujeres usaron algún cubo ya...? ¿Eres gasto más la 20.000? No, ya... No, sí. ¿Sue un padre o no? ¿Se espas van hasta acá? No, ya que... Eso va a encerrar no. Pero bueno, ¿as OK? Se la maja escasar... Alláife no se... No, ya que świ arregres, ah... esta es la esquina de mariscal lópez y san martín por este transitado lugar cruza una fina línea que divide a la pobreza de la extrema pobreza según el grado de vulnerabilidad de las personas una estadística indica que sólo en asunción se encuentran trabajando 4.000 personas en las calles don juan y doña del pilar forman parte de esta triste estadística navegando a veces en las turbulentas aguas de la pobreza extrema es que hay días que la lluvia o el clima no les permite alcanzar para la comida pero capaz de la esa pesa pico esa planta ya me recogíme de esperanza por ejemplo los ramos de mojamos en mi hijo no me hace me voy a ayudar con la gente me voy a ir a ir a la comida la vida me voy a ir a la iglesia y a la colección y a la iglesia los 2 A mí me venía doce, a ver. Doce yurujes, y así vienen allá, ¿no? Todos los dios carruanos. Todos los dios carruanos. Yo sabía que antes era... ...y por yo, y en la... ...de yo. Pico de cena mía, ya es el llante, ¿no? ¿Habas a cocinar esta? ¿Habas allá, güey? Yo, para... ...para... No sabía que antes era el puestín, ¿no? ¿Norocaruinte o bueno? ¿Norocaruinte? Mmm... Cuando el puerión va a ver, no es el norocaruinte. Pero esta situación no les amilana para nada. Cuanto más vacío está el estómago, más fuerte se pone el corazón. Can yo�í que hay un ojo chá, aleman para una vez, allá de marás. ¿Tú? Guaman, voy a seguir. A ver con oscure sheep, aleman para gente, para... la vida no les da tregua a diario les plantea situaciones por lo general complicadas pero juan y del pilar las enfrentan con coraje venciendo los temores y las limitaciones ganan las batallas urbanas con mucho corazón y lo hacen esperando mejores días se ha pensado se volvió a mi hijo a mi familia y comentaba durante que estábamos viendo este material oscar y tenemos que destacar eso y vaya un tributo para las mujeres paraguayas como doña del pilar que ponen fuerza coraje para mantener una familia así yo tengo que decirlo tengo un solo hijo oscar menchi arturo y ustedes no saben lo que cuesta mantener una familia con un solo hijo no me imagino lo que ha de ser con 12 integrantes y cuando cuentan que a veces cuando no hay no comen no comen es muy fuerte realmente bueno los otros días y esto es importante conocer este dato aquel dato que decía en los hogares pobres administrados por las mujeres el presupuesto como que alcanzaba más era un dato un dato muy notable bueno para mañana nos preparamos cerramos la serie mañana tenemos algo que comentar a la gente o todavía no podemos simplemente vamos a decir que mañana este humilde servidor como dicen sintió en carne propia el trabajo en la calle también micrófono por otro elemento de trabajo en serio en la calle en la calle bajo la lluvia con hambre y con desilusiones te reconocieron algunos sí otros no bueno lo que quiero dejar dicho acá es que el que trabaja en la calle el que limpia vidrios y es fuerte no es nada no es nada porque las personas que no me reconocieron me maltrataron me humillaron me ignoraron me hicieron sentir mal y me imagino yo aquellas personas que están dependiendo todos los días todos los días que tienen que comer una empanada con lo que hacen y no recaudan difícil muy fuerte pero mañana vamos a vamos a esperar gracias por todos los informes